Yo creo que surgió el lema de Valdepea nunca se rinde y ese lema pues lo llevamos en nuestro ADN tanto el equipo como la afición porque te lo he dicho antes, en el primer año de primera división aquí sabíamos que viajábamos fuera y sabíamos que íbamos a perder pero íbamos a acompañar a nuestro equipo para darle nuestros ánimos para saber que teníamos que hacer y por eso yo creo que nunca nos rendimos ni en la afición ni en el equipo ni en nuestro ADN La curva surgió después de aparecer la peña de ultraresacas cuando estábamos en segunda división B y desapareció esa peña y algunos componentes de la peña de ultraresacas pusieron la peña de la curva que es la peña de lo que te he dicho, la más numerosa y algunos oficios eran de otras peñas mi mujer y yo pues somos de la peña de la escalera pues nos ponemos ahí entonces pues ahora mismo actualmente hay nueve peñas registradas en el fútbol, en el Valle de Valdepeñas Antes siempre nos juntábamos en los bares a venir a tres de los partidos pero ahora la gente por temas de trabajo y eso pues no nos podemos juntar pero nada, aquí una hora antes del partido pues ya vamos llegando, colocamos pues todas las bocinas, las sirenas y las pancartas y las bufandas y eso y luego ya pues vamos empezando a calentar el ambiente para que la gente empiece a cantar y animar para cuando empiece el partido pues que sea una olla a presión como siempre Somos una afición que aparte de en cantidad, a lo mejor no nos gusta comparar con aficiones tan grandes como la de Jaén o otras aficiones pero nosotros en cantidad pues siempre vamos bastante gente en nuestro pavión siempre lleno y fuera si nos juntamos 50, 100, eso pues nos ponemos lo que te digo a animar tenemos bastantes canciones y nos ponemos a animar sin parar a nuestro equipo y creemos que eso le viene muy bien y entonces pues por eso creo que somos una de las mejores aficiones de España, para mí la mejor, pero está Al estar siempre juntos pues la gente anima y siempre vamos en buena armonía y nos lo pasamos muy bien hemos tenido momentos malos como el primer año de primera división pero siempre hemos estado con nuestro equipo y perdiendo nos lo pasamos bien, cuando ganamos disfrutamos mucho y aquí en la curva siempre hay tres o cuatro que son los que están buscando siempre canciones o buscan de los equipos de fútbol o de otras aficiones y ya pues las letras las acoplan a nuestro equipo, claro está, y entonces pues incluso algunas son inventadas por ellos mismos es un sentimiento muy grande que tengo con nuestro equipo y por eso ya llevamos desde segunda vez que viajamos muchísimo pues la relación con los jugadores todos estos años de primera división a lo mejor es un poquito más lejana porque claro hay entrenamiento con una puerta cerrada y entonces pues no tienes tanta relación pero de todos los años con los jugadores hay con muchos jugadores que llegamos a hacer una amistad son gente muy allegada, de hecho al final del partido siempre pasan a saludarnos venir aquí y tener ese ambiente y no solo aquí en Valdepeñas, al final donde vas siempre hay alguien de esta afición apoyándonos no tengo ninguna duda que ahora mismo es la mejor afición de España y ojalá podamos estar juntos mucho tiempo disfrutando de buenos momentos pues al final cualquier partido que sea, sea igual que sea una final, que cualquier partido de liga o de lo que sea siempre es un espectáculo aquí gracias a ellos ser un equipo de primera división es lo mejor en Valdepeñas la unión de toda la afición en conjunto la peña es la mecha que enciende y todos los demás las acompañan y hace que seamos todos unos entonces dos mil personas gritando a la vez y cantando, eso impresiona siempre hay muchas veces que han venido equipos que son mejores que nosotros y les hemos ganado por eso porque el pabellón inculca sus ánimos al equipo y el equipo pues se le pega ¡Gracias! 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 ¡Almarin!